¡Hola mis chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en compañía de toda su linda familia. Yo estoy muy bien, gracias a Dios, aquí trayéndoles un nuevo videíto que espero que les guste mucho, que yo estoy completamente segura que les va a encantar, porque yo sé que estos videos a ustedes les gustan muchísimo, igual que a mí. Y pues el video del día de hoy es sobre, miren nada más, miren nada más lo que tengo aquí, una bolsa de joyería que compré en Goodwill. De verdad, he estado mucho, mucho tiempo buscando este tipo de bolsitas, ya ustedes saben, les he platicado que he andado buscando y pues a veces no encuentro. Pero miren nada más, de puro milagro me encontré una en una de las, de las Goodwill de allá de San José y miren, miren nada más chicos. Ustedes saben que yo amo hacer esta clase de videos, de verdad me encanta muchísimo comprar de este tipo de joyería en Goodwill. Y yo sé que a ustedes también les encanta que les hagan mis bonitos así, así de que miren. Fue la única bolsa que encontré, anduve buscando más otras Goodwill y en ninguna encontré ninguna. Y pues ahí donde encontré esta me dijo la señora que habían tres bolsas, pero pues ya se habían llevado dos, así de que pues nada más quedó esta. Y pues qué les voy a decir sinceramente, pues si la miré así como miren, tiene que ver muchos collares. Ustedes ahí a la vista se ven muchos collares, realmente no se ven muchos relojes y a mí me gusta mucho cuando traen relojes. Porque salen unos relojes muy buenos, la verdad me han salido relojes bien buenos, bonitos y este pues que nada más les hace falta la batería. Les pongo la batería ahí, funcionan perfectamente bien y pues esto miren, realmente se ven puros collares. Pero ahorita se las voy a mostrar para que ustedes la miren, pero miren, ahí está. Y esta bolsita me costó, déjenme ver, aquí tengo la nota. Total, en total me salieron 39 dólares. Sí, 39.99, casi 40 dólares, miren. Pero pues está bien porque miren nada más todas las cosas que traen. Pero pues está bien porque miren nada más, está y está bien pesada, miren. Ay, ya está, se la andan saliendo aquí las cadenitas. Lo que sí es que está súper pesada esta bolsa. Pesa bastante, no sé por qué, si son, se ven puros collares y ligeritos. Pero bueno, ahorita las vamos a abrir, así de que hoy chicos estoy emocionada, de verdad estoy muy emocionada porque de verdad he andado buscando mucho, mucho tiempo estas bolsitas. Ya hasta pensaba que a lo mejor no iban a traer, pero miren, aquí están, volvieron otra vez. Ya voy a estar al pendiente otra vez, pues estar chequeando de vez en cuando porque de verdad me encanta hacer este video y esta clase de videos y yo sé que a ustedes también les encanta muchísimo, que los disfrutan muchísimo. Así es de que pónganse incómodos mis chicos, vayan a la cocina, agárrense en una bebidita, agárrense en una botanita, lo que ustedes quieran, siéntense ahí en su sillita, en su sillón donde ustedes quieran, donde ustedes estén más cómodos. ¿Qué? Vamos a comenzar con este videíto. Pues vamos a ver qué tantas cositas me salen, a ver si me sale alguna cosita de oro, de plata y pues ahorita mismo lo vamos a descubrir. Ok chicos, pues ya aquí tengo mi bolsita, ya tengo mi mesita aquí lista. Ojalá que puedan apreciar muy bien todas las cosas. Y pues vamos a abrirla, a ver qué tal. Ya saben que estas bolsas siempre vienen bien cerradas. Ok. Al último les voy a decir si valió la pena o no. Hasta ahorita todas las bolsas que he comprado han valido la pena. Pues yo pienso que todas las bolsas, porque realmente paga uno muy poquito por todas las cosas que traen. Y la última de los relojes que me salió es así, me encantó muchísimo. Y bueno, entonces sí, ahora sí, vamos a comenzar. Y pues aquí vienen muchos, muchos collares. Miren, ay miren. Un brochecito así como con unos, ay miren qué bonito. Son unos monitos bien pequeñitos. Miren. Qué bonitos. Los traen como trajes típicos mexicanos, miren. Wow, me encanta. Sí, por ahí escuchan unos, este, unos ruiditos de una niña hermosa que tengo aquí. Tengo aquí a mi, este, a mi anietecita. Cristal salieron un mandadito y me la dejaron aquí. Pues aquí la tengo viendo. ¿Me ves de mamacita? Ella es mi público. Ok, por aquí viene esto que es, pues no sé, es como una, pues, ¿qué es? Es una pulsera o un collar, miren. Está chiquito para que sea un collar y está grande para que sea una pulsera. Ok, no sé. Ya saben que muchas cosas a veces yo no sé qué son y ustedes me ayudan y siempre me andan diciendo, ay, esos son, son rosarios o son estas cosas. Miren, aquí está esto que es también, que esta sí también es una, un collar o eso. Ay, es una pulsera. Ay, miren, qué bonita. Uy, esta sí está bonita. Qué, qué mamacita es muy yankee, pa' eso. Ya escuchó que llegó su mamá y ya se puso contenta. Miren, esta es una, una hermosa pulsera. Guau, miren. Díganme si no está bonita. Está súper tratadita, miren. Bien, bien bonita que está la pulsera. Para un vestido bien bonito, blanco, que te pongas, guau. Y si supieran que todas estas joyas a veces como me, me ayudan cuando quiero vestirme, que me quiero poner un vestido bonito y que busco unas joyas, pues aquí encuentro joyas bien bonitas. Miren, aquí está esta otra pulsera. También miren qué bonita. Ay, qué chula. Y por aquí viene otra pulsera. Miren, esta también está súper hermosa. Díganme si no está bonita. Miren, los colores que traen me gustan. Entre amarillo fuerte y amarillo bajito, miren. Y me gusta la forma del broche. Siento que este tipo de pulseras son caritas. Miren, miren qué curioso el broche que tiene. Bien reforzado, pues. No tan fácil se te cae. Miren, miren. Miren qué bonita. Me encanta. Ok, por aquí viene otro collar grandote. Miren, qué bonita. He mirado muchas mujeres que les gustan este tipo de collares y la verdad se miran muy, muy bonitos. Yo, pues, no soy tan amante de collares tan grandes, pero sí, miren que a muchas chicas se les miran muy bonitas este tipo de collares. Por aquí viene este otro que es como de niña. Miren, un collarcito para una niña. O yo no sé si también para una joven o no sé. Por aquí tenemos otro collarcito. Déjenme levantar un poquito la cámara. Ok, aquí viene otro collar, miren. En color negro y tiene estas, estas como diamantitos, miren. Unas argollas con diamantes en color negro. También está bonito. Por aquí viene, ah, miren otro. Ay, miren este collar, qué bonito está. Uh. Wow, qué bonito. Miren nada más, díganme si no está bien bonito este collar. O es como una gargantilla, miren, qué bonita. Está bien bonita, me gusta también, miren. Y les voy a decir que yo este, todo este tipo de joyería yo las vendo en mi yardas. A veces cuando pongo yardas, realmente ya tengo mucho tiempo que no pongo yardas, pero cuando pongo mi yardas yo toda esta joyería la pongo ahí. Y siempre este, pues saco, saco la inversión, lo que meto en, en comprarla. Y aparte saco ganas, ya chicos. La verdad aquí sí me va muy bien en la joyería, por eso es que también no dejo de comprar. Y aparte también que yo me quedo con mucha, mucha de la joyería. Y también muchos relojes, porque los relojes de verdad me encantan muchísimo. Miren nada más este, qué bonito está. Ay, este sí está chulo. Miren. Este es blanquito, transparente, miren qué bonito. Y qué bonito brilla, miren. Miren, wow. Ok, por aquí viene este otro de aquí, miren. Este también es como un, este, un collar, pero miren qué bonitas las, las perlitas que tienen. Pues no las perlitas, pues sino las, las decoraciones, miren. Son como conchitas, o no sé. Así es como la miro. Ok, por aquí vienen. Aquí ya se me anda queriendo enredar y la verdad no me gusta cuando se vienen así enredadas las, las joyas. Porque es una lata para desenredar todo esto, chicos. Una vez me salió una bolsa y yo, ay Dios mío, tuve que parar el video porque de verdad, este, venía muy enredado todo y pues, siempre me tardé un ratito para, para desenredar todo esto. Ahorita. Miren, aquí están unos arritos, ¿eh? Qué bonitos. Ok. Es un mismo, es un mismo collar que se enredó entre el mismo, pero miren. Ahorita se los voy a mostrar, miren. Ya se está despedazando, creo que. Creo. Ok, pues sí, miren. Esto es como un collar. Un collar, miren. Pero está ya, la verdad, este sí huele como muy feo. Ya ven que a veces ya luego el, el, ¿cómo se llama? El, el este tipo de material se empieza a oler como feillito. Y pues, ay, ya huele muy feo, chicos. Este lo voy a poner aquí aparte porque lo voy a llevar, pero derechito a tirar. Ok, por aquí viene esta otra. Miren, es una, es una medalla, no sé. Pero también este, miren. Está, pues sí, está muy feillito, medio desgastado. Pues no sé, dice mil, trescientos, mil ochocientos setenta y seis. Miren, fuera de oro, ¿verdad? Está bien bonito. O sea, como que en sus tiempos estuvo bonito. Pero sí, huele un poquito feo. Aquí lo voy a poner aparte. Miren, aquí también se despedazó ya el collar este de acá. Por aquí vienen, bueno, esto es un arete. Dejen, dejo los aretes para el último. Ok, aquí viene una pulsera. Miren nada más qué pulsera tan curiosita. Es una pulsera. Está hecha de puras ligas, miren. Se mira como que si fuera hilo, ¿verdad? Pero no, son, son ligas, miren. También se estira. Todas, todas son puras ligas. Pero está bonita, miren la pulsera. Hasta eso que está curiosa. Ay, me quemé aquí, chicos. Ok, vamos a seguir entonces. Miren, aquí viene otro collarcito. También este está bonito. Es en color negro, miren. Y miren, también qué bonito brilla. Con una blusita blanca. Ay, miren, trae la torre Eiffel. Miren, qué bonita. Y por aquí trae otro detallito pequeño. Miren, qué bonita. Ahorita se me hace bonito. Y miren, se estira. Ok, vamos a seguir. Por aquí viene otra, es pulsera o collar. Creo que es un collarcito, miren. Y también está bonito, miren. Me gustan los collars, los colores que trae. Por aquí viene esta pulsera blanca. Y aquí vienen más pulseritas. Ok, miren. Como que este es un jueguito, miren. Miren, qué bonita. Trae una rosita ahí. Y pues aquí está esta otra. Déjenme ver a ver si no sale que es de plata. Porque ya ven que a veces la plata se hace fea. A ver, déjenme subirles un poquito la luz, chicos. Para que puedan mirar muy bien, miren. Ahí está, este es un pulser. Miren, las pongo de este lado. Por aquí vienen más pulseritas sencillas. Y por aquí viene otro collar. Está bonito, miren. Un collar muy grande. Miren, qué bonito. Díganme si no está bonito también este collar, miren. Ay, me encanta, miren. Miren, las perlas, qué bonitas. Déjenme poner acá las pulseras. Y aquí que vayan todos los collares. Ok, por aquí viene un broche. Miren, qué bonito está este broche. Miren, uh, me gusta. Miren, lo bonito que brilla, miren. Wow. Como con una blusita blanca, un blazer. Ay, un blazer negro. Miren, díganme si no está bonita. Ok, por aquí viene otra pulsera. Ok, por aquí viene otra pulsera. Pero esta pulsera sí está ya bien fea. Para tirarla a la basura, se está como, miren, despedazando. Ok, así de que se la vamos a poner aparte. Y por aquí viene otro collar. Miren, qué bonito también está este. Wow, mira qué bonito. Me encanta. Si les digo, mis chicos, que este, este, todo este tipo de cositas también, miren cómo me saca de apuros. O también a veces mis hermanas, ay, no tienes, no tienes un collarcito. Ay, aquí tengo muchos collares. Y miren, aquí está este otro verde. También miren. Está bonito. Ok. Por aquí viene otra pulsera. A ver, ya voy a, voy a vaciar aquí todo. Ok, chicos, déjenme sacar todo de la bosa ya. Ok. La ponemos por este lado. Y miren, aquí ya me salió algo nuevecito. Es una pulserita. Miren. Y este, trae el, ¿cómo se llama? Trae como un santito ahí, miren. No sé si lo alcanzan a notar ahí. Vamos a abrirla, a ver qué tal se mira. Miren. Pero saben que se mira chiquita, miren, como para una niña chiquita. Para mi Camila. Mira, qué bonita. Los colores que tiene tan bonitos. Por aquí viene otra pulserita color naranja. Por aquí viene, mira, otra. Ay, qué curiosa. Miren, como una pulserita para una niña. Miren, qué bonita. Y miren. Escucha cómo se oye los, son cascabelitos, miren. Todos esos, el rosito y el azul son cascabeles. Ok, por aquí viene esta otra. Esta es una cadena y déjenme ver, se mira como que si fuera de plata. Ahorita, ahorita les digo. Pues no, no, no tiene nada. Pero si tiene como la pinta de bosque fuera de plata. Ok, vamos a seguir. Ok, vamos a seguir. Ay, miren esta cadenita. Ustedes saben que a veces en este tipo de bolsitas puede venir oro, te puede salir oro o plata. Plata sí me ha salido y oro también me ha salido cositas muy pequeñitas, pero sí me han salido. Y miren nada más esta, esta cadenita, miren. Pareciera que fuera de oro. Y miren, trae una flor, trae un trébol. A ver, déjenme chequearla. No, no creo. Y además está como muy brillosita. Pero miren, está bonita. Para una niña también. Ok, por aquí viene otra pulserita en color rosita. Ay, mira, es como esta amarilla, miren. Una amarilla y una rosita o verde limón. A ver, déjenme nacer un poquito para acá esto. Por si se me empieza a caer acá la joyería, pues ahí la levanto. Que no se me caiga hasta el suelo. Por aquí viene este otro collar también, miren qué bonito. Ok, aquí está otra pulsera, nomás que se enredó aquí con una. Ah, no, o viene junto, ya ni sé. Ok. Ah, miren qué bonita pulsera esta. Miren el detalle que tiene ahí. Ay, siento que hay mucha luz. Déjenme, les bajo un poquito la luz. Ahí está. Creo que ahí pueden observar mejor, miren. Miren qué bonito el detalle que tiene aquí. Otra pulsera. Ahora déjale, subo un poquito la luz. Ahí está, con eso. Por aquí viene este que es un collar. Miren. Un collar bastante sencillo. Ahí está. Esto viene siendo otro broche, miren. Un broche grande. Pero está bonito. Azulito. Por aquí viene una pulsera. Cómo me han salido pulseras así, fíjense. Y aquí atrás traen muchas cosas escritas. Ahí en todos los, en cada cuadrito traen escrito algo. Ay, miren esta, qué bonita. Qué tierna. Ah, qué bonito. Súper bonita. Miren. Por aquí vienen unos aretitos, miren. Qué bonitos. De esos que les ponen a las vacas, ¿verdad? Cuando van ahí, andan pastando. A ver si sale el otro. Ah, mira, aquí está. Ay, qué bonitos. Es aretito. A ver, déjeme sacar este collar que siento que está muy grande y ya no quiero estarlo viendo aquí. Si no se me va a hacer una enredadera aquí de cosas. Ok, miren. Este es un collar. Ahí está. Un collar bastante grande. Y es amarillo. Este lo voy a poner aquí abajito. Porque está muy grande y es como de puro plástico. Pensé que se le había ido un arete, pero no. Ok, por aquí viene otro, otro collar. Esta bolsita ya veo que son de puros collares. Porque no veo ningún solo reloj. Ay, qué triste. Porque a mí me gustan mucho los relojes. Pero está bien, porque la otra sí me salieron puros relojes casi. En la otra, en la otra bolsa que compré. Ya saben, ¿se acuerdan qué relojes tan bonitos me salieron? Bien preciosos. Ok. Y realmente muchos ya me los he puesto. Nomás les pongo su batería y listos. Miren. Aquí viene otro collar, miren qué bonito. Los colores. Ok, vamos a ver. Por aquí viene otro collar. Habrá muchas que a lo mejor van a decir, ay, te salieron puras cosas feitas, puros collares. Y así, pues, sí, chicos, a lo mejor no se ve tan, tan esta esta bolsita, pero no creas. Sí, sí saco de todas maneras lo que invierto. Y a veces es lo, es lo importante, ¿verdad? Que puedas sacar toda la inversión que metiste y no pierdas. Y sí, realmente les digo, saco lo que invierto y aparte saco un poquito de ganancia. Y aparte, pues yo me quedo con mucha joyería. Ay, miren este, qué bonito está. Miren. Oh, my God. Este sí se me hizo bien bonito, miren. Es un collarcito también. Ay, sí, se me era bien bonito. Quizás ahí la cámara no le hace mucha justicia, pero de verdad está bien, bien bonito. Y está pesado. Wow, este sí me gustó. Yo pienso que este sí lo voy a dejar para mí. Ok, por aquí viene otra pulsera. Como la que me había salido al principio. Ok. Otro collar. También está bonito, miren. Miren, qué bonito. Miren, qué bonito con ella. Aquí viene una pulserita. Los aretos los voy a dejar para el último. Ay, miren, sí me salió un reloj. Y es un... Ah, qué marca es? Ay, no, no le alcanzo, no le alcanzo a leer bien, chicos, pero miren qué bonito está. Ahí está. No, este, no está funcionando. Les digo que casi siempre todos estos son... Lo único que les falla es la batería. Sí está un poquito rayadito de aquí del vidrio también, no creas. Sí se alcanza a ver poquito rayadito, pero está bonito. Ok, por aquí viene una pulsera también. Miren qué bonita. Ahí está. Una pulsera. Por aquí viene otra pulsera. Ay, me gusta mucho cuando salen también las pulseras. Miren, porque siempre también ya me he hecho mucho de pulseras y miren, me encanta porque vienen de diferentes colores, diferentes estilos. Miren qué bonita está esta. Ok. Uh. Por aquí vienen unos aretes. Bastante grandes. No sé si venga el otro por ahí. Miren qué bonito está este arete. Wow. Está bien grande. No sé si venga el otro por ahí. A ver si ahorita sale. Me andan tirando las cosas. Ok, lo voy a poner aquí al ladito por si me sale el otro. Lo que sí ya miré un par de estos. Este parecito, miren. Ok. Por fin desenredé este parecito de aretes. Y miren qué bonitos también. Me gustan. Ahí están. Ok. Por aquí viene otro parecito, miren. Unos pequeños discos. ¿Qué más? ¿Qué más viene por aquí? Ay, chicos, miren. Lo que no quería que me saliera, me salió. Unos, este, un montón de collares bien enredados, miren. Esto es nada más de lo que batallo a veces un poquito, porque sí se enredan bien feo los collares, pero ahí está. Ok. Pues, ¿qué es? Ah, no, miren, es una pulsera. Y yo diciendo que son unos collares, pero no, miren, es una pulserita. Ok. Seguimos, seguimos, seguimos. Dejen, hago esto aquí para que no, porque se me están tirando aquí unas cositas, miren. Aquí está. Otro collar. Creo que es un collar. Es que a veces yo pienso que son collares y luego me regañan. Ustedes me dicen, eso no era un collar, eso era de otra cultura. Y, pues, chicos, yo no sé, por eso a veces me encanta que ustedes me estén diciendo, ah, mira, Pilar, eso que agarraste era, era un, este, un rosario, era, y ya ustedes me van diciendo que es exactamente lo que era, cuando yo tontamente, pues, digo una cosa pensando qué es lo que es, pero, pues, no, chicos. Por eso me gusta que ustedes me anden siempre diciendo lo que son. Ok, aquí, todo esto está bien enredado, chicos. Enredado, enredado. Ok. Miren, se mira bonita. Miren esta cadenita. ¿Cómo es? Oh, miren esta. Esta parece que es así. Pero creo que se rompió. Pero no importa, porque yo aquí tengo este. Tengo unas pinzas especiales para arreglar todo este tipo de cosas, pero miren. Miren, qué bonito. Me gusta este collarcito. Ok, por aquí viene... ¿Qué son? Un arete, pero no veo el otro. Ay, quiero desenredar esto. Y aquí vienen aretitos. Ok, chicos, por fin desenredé todos estos collares. Ay, Dios mío. Me entré, me entré. Me entré, tuve un ratito desenredándolos, pero por fin lo logré. Miren. Aquí les voy a enseñar. Por aquí viene este verde, que miren qué bonito está. Miren. Me gustan los colores que tiene. Déjenme subir un poquito la luz, porque ya se me está poniendo oscuro aquí, chicos. Ahí está, miren. Qué bonito está el collar este. Y luego también este azulito. Miren qué bonito. Por eso me encanta, porque vienen de tanta variedad de joyas. Aquí se me cayeron unas poquitas. Que este... De muchos colores, de muchos diseños. Y eso me encanta. Miren, aquí vienen este otro par de aretitos. Como discos. Por aquí viene este otro par. Miren qué bonitos son. Ay, Dios, se me cayó. Son arbolitos, miren. Qué bonito. Ok, miren. Ok, aquí viene este otro collar. Ay, déjenme poner este acá abajo, porque todo esto no sirve. Huele muy fellito. Ok, para tener un poquito más de espacio aquí. Por aquí viene otra pulserita. Por aquí viene... ¿Qué es esto? Oh, miren, otro. Es un collar. Ay, miren qué bonito. Un collarcito. Otra pulsera. En color este blanco con negro. Miren qué bonita. Por aquí viene otro... Otro collar. Aquí se le enredó un arete, miren. O sea, es nada más como una cadenita. Pero huele medio fellito. Lo voy a poner acá abajo. Ok, por aquí viene otra pulsera. Oh, esta ya se las había enseñado. No, creo que esta ya se las había mostrado. Miren, esta está azul. Por aquí viene una... ¿Qué es? Una gargantilla. Miren. Un pequeño collar, miren. Miren qué bonito. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí vienen estos aretes. Esta es una cadenita pequeñita. Y este, aquí viene enredado una areta. Pero la areta sí se mira bastante fellito. Ok, ¿qué más? A ver, ¿qué es esto? Miren, chicos, qué bonita cadenita. Una cadenota grandota. A ver. Ay, no. Ay, chicos, miren. No sé si le alcancen a mirar ahí. Dice que es de 14 kilates. Ay, no. A ver, déjenme mirar bien. 14 kilates. Ay, no. ¿Será de oro? Miren. Pues no huele feo. Oh, my God. No me digas eso. ¿Cómo? Es que miren, chicos. No sé si le alcancen a notar ahí. Bien clarito dice 14 kilates. A ver, déjenme ver si puede enfocar ahí. Ay. Ay, no. No sé si le alcancen a mirar. Pero ahí dice que es de 14 kilates. Y pues, no sé. O sea, no se siente tan pesada. Imagínense si de veras es de oro esta, esta, esta cadena, chicos. Wow. Pues miren, les voy a decir que tiene el colorcito más o menos, eh. Sí está. Oh, my God. Imagínense si de veras es de oro esta cadena, chicos. Está bastante grande. Está bastante gruesa. Y pues, está larguita. Ay, no sé. Y luego, no, es que no sé realmente cómo chequear si es oro o no. Dicen que con un imán o, yo nomás sé que el imán es para la plata. Pero realmente de las cadenas yo no sé. Yo creo que la única va a ser, pues miren, este anillito sí es de oro. Y no crean, hasta le da un parecidito el color. Bueno, pues, tendré que llevarla a que la chequien a ver si es oro. Y si es oro, chicos, miren nada más con lo que me vine a... Oh, my God. Ay, no puedo creerlo. Miren, es que está bien grande y está bastante gruesa. Miren, miren el grosor de esta cadena. Wow. Ay, no, no puedo creerlo. Ojalá de veras sea de oro. Si es de oro, chicos, ya aquí ya con eso salí de pobre. Ay, que está bien, está bien bonita aparte. Wow. Ok, pues ya, voy a dejar la emoción para otro, para ratito, para seguirla chequeando bien y ya. Pero voy a llevarla a una joyería para que vean. Y ya después yo les digo, chicos, si salió de oro o no. Ok, aquí viene este parecito de aretes. Uh. Les digo que a veces uno se puede encontrar unas sorpresas en este tipo de bolsitas que miren nada más. Ok, por aquí viene otra pulsera. Miren qué bonita también está esta. Ok. Aquí viene, ¿qué es esto? Ok. Oh, miren, este es un collarcito. Ay, mira qué bonito también está este. Nomás que ya se mira medio, uh, medio bastadito, no sé. Ok, vamos a seguir y voy a pelar bien los ojitos porque. Ay, miren qué es esto. Ay, pensé que eran unos. Oh, era, esto es como una pulsera, pero miren esta que está, está rota. Está rota. Este arete se me hace bien bonito, pero tal parece que nomás viene uno. Sí, nomás. O yo no sé si sea nada más un solitario porque ya ven que también hay aretes que nada más son uno solo y les llaman solitarios. Ok, por aquí viene un brochecito. Uy, miren qué bonito, un montón de niñitos que están ahí. Ok, por aquí vienen, este arete se me hace bien bonito, miren, pero no veo el otro. Casi, fíjense, casi siempre me sale, oh, miren, aquí está, pero no trae el, este viene como, no trae la piedrita esta, miren, se le cayó. Y están bonitos porque miren qué bonitos diseñitos tienen ahí también, como diamantitos. Están bonitos. Por aquí viene un rosario. Ahí están unos aretes aquí enredados. Ok, ahí está, un rosario. Este arete también se me hace bonito el color, miren, pero también parece que nada más viene uno. Ok. Por aquí viene, es esto. Ok, miren, este es otro collarcito que miren, todavía trae su protector ahí. Está bonito, miren, como para una niña chiquita. Para mi Cario, para mi Camila. Está bonito. Por aquí viene otro broche. Broches también saben salir mucho en este tipo de bolsitas, miren. Aquí está otro parecito de aretes. Ah, qué más, qué más. Por aquí viene otra cadenita, pero esta ya también se ve que está rota. Ok. Por aquí viene otra pulserita, miren, qué bonita también. Otra pulsera. Otro par de aretitos, por aquí, en color bronce. Qué más, qué más. Por aquí viene este otro arete, pero que tampoco trae par. Todos estos de aquí, miren, parece que no traen par de estas coquetitas de aquí. Ok. Este es un par de aretes también, miren, y estos sí, estos se vienen en el parecito, aquí están. Por aquí viene otro par de aretes. Ok. Ahí está. Otro par de aretes. Otra pulsera pequeña. Ya merito, chicos, ya merito, andamos terminando. Y ahora más les estoy enseñando casi lo último, miren. Oh, estos son aretes, miren qué bonito, pero este como que se quebró. Un parecito de aretes. Dejen estas cosas que no tienen sus pares, déjenlas, pongo acá. Otra pulsera. Otro par de aretitos. Otra pulsera, pero esta está como ya muy, muy flojita. Oh, no, miren, se puede apretar. Ok, ahí está, miren. Otra pulsera. Por aquí viene otra pulsera, otro parecito de aretitos, miren qué bonitos. Miren qué bonitos estos. Otro par de aretitos. Ya todos estos van a ser puros aretes, chicos. No sé si tengan todos sus pares. Ok, aquí está este, que parece que no trae par, no lo veo. Lo pongo acá. Este tampoco parece que trae par, ni este. Estas son unas florecitas. Estos, aquí está el par de este. Por aquí vienen este par de coquetitas pequeñas, pero estas sí se ven que están bien gastadas, ya bien feas. Ok, por aquí vienen este arete, tampoco trae par, a este tampoco se le ve el par. Aquí vienen estos de aquí, pero no traen los broches. Así que pues tampoco. Unos aretitos, pero ese está quebrado también. Por aquí viene otro arete que no trae su broche. Su otro, su par. Ok, aquí viene este otro parecito. Por aquí viene otro par de aretes, miren, qué bonitos. Los aretes se me hacen bien bonitos, chicos. Y aretes ni compro, no compro relojes, nada de eso, porque pues me salen aquí un montón de aretitos bien bonitos. Miren este qué bonito está, pero parece que no está el otro. Ok, aquí lo vamos a poner por si sale. Aquí está este otro, tampoco trae par. Este tampoco. Ok, aquí está un par. Estos sí vienen parecitos. También chiquitos de estos, vieron que me han salido aretitos de oro y de plata también, de estos así pequeños. Ok, esto es, no miren, sí viene el par. Aquí está un par de aretitos también, miren qué curiosos. Ahí está. Y de estos también, miren qué curiositos están. Por aquí vienen estas, miren, otro par de aretitos. Otro par. Ay, miren, muchos pares de aretitos. Aquí este también era un par, pero este no trae su broche. Una manita, miren, este es un brochecito. Qué más, qué más, a ver, déjenme ver que hay tantos pares que encuentro. Aquí está otro parecito, miren qué bonitos. Por aquí estoy mirando otro par de aretitos. Miren, ah, pero no tiene el broche tampoco este, así que lo ponemos acá. Ah, qué más. Pues tal parece que ya no va a haber pares, chicos. Déjenme ver. Miren, este está bien bonito, pero no salió el par. Oh, qué pena. Y bueno, pues yo pienso que ya no salieron más pares, miren. Oh, sí, miren, aquí está este otro parecito. Y también aquí está este otro par. Oh, miren, sí. Aquí está este otro parecito también. Y tal parece, aunque está otro par. Ahí está, miren. Por aquí viene. Pues ya. Ahora sí, tal parece que ya fueron todos los pares. Aquí estos chiquititos, miren, pero estos están muy, están medio fellitos. Oh, miren, aquí está este otro par también. Ahí está. Y pues sí, chicos. Ya es todo realmente. Aquí está otro parecito, miren, de corazoncitos. Y ya, ya es todo lo que me salió aquí. Este estaba bien bonito, miren. Lástima que nada más viene uno. Pero pues ya, esto es toda la joyería que me salió en esta bolsita. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo la vieron? Aquí están todos los collares que me salieron, las pulseras. Y pues ya saben con lo que estoy más contenta, con la cadenita esta. Déjenme levantar la cámara. Y bueno, mis chicos, cuéntenme qué les pareció esta bolsita de joyería. ¿Les gustó o no les gustó? Yo les voy a decir lo que yo pienso de esta bolsita. La verdad sí me gustó mucho. Me salieron muchos, muchos collares muy bonitos que me gustan mucho. Miren, este fue el collar que más me encantó. Se me hace bien bonito. Y luego este, se mira que está muy tratadito. Pues hay muchos, realmente hay muchos collares que se me hicieron bien, bien bonitos. Miren, este también se me hace bien bonito y bien precioso los colores que tiene. Miren qué bonito. Y este, pulseras también me encantaron. Todas las pulseras que me salieron. Los aretitos también me gustan. Me gustan mucho los aretitos que me salen. Yo realmente me quedo con muchos de los aretes. Agarro también muchas pulseritas, collares. Muchas, muchas de las cosas. Pero lo que más me impactó de esta bolsita fue esta cadena, chicos. Que de verdad me tiene, pues no sé, me tiene como impactada. Quiero estar segura si de verdad. Aquí dice que es de 14 kilates. Más yo no sé si de verdad sea de oro, sea de 14 kilates o nada más sea pura imitación. No sé, pero mándame, amor. Ay, chiquillo hermoso. Pero no lo voy a saber hasta que pues vaya a una joyería y pues ellos me digan si realmente es oro o no es oro. Pero imagínense que si es oro. Ay, qué lindo. Miren, hasta me cierra la puerta. Ay, qué niño tan hermoso. Pero imagínense que si es oro. Aquí ya saqué lo de esta bolsita, la ganancia de esta bolsita y de muchas otras bolsitas. Porque realmente el oro si lo pagan más o menos bien. Pues eso quiero creer que lo pagan bien. Y si no, pues miren, yo me quedo con ella porque está muy, muy bonita. Está súper gruesa. Miren qué bonita está. Y la verdad, pues sí, me gustó muchísimo. Así de que pues imagínense, si de veras es de oro. Ya con esto ya saqué toda mi ganancia y hasta de más. Pero sí, me gustan muchísimo. Aunque no me haya salido, de todas maneras me salieron muchas cosas muy bonitas. Y pues yo como les digo, todo este tipo de cosas yo las vendo más que nada en mis yardas. Pues sí, ya tengo tiempito que no saco yardas por lo mismo que está pasando. En todo lo que está pasando. Pero hay veces que me hablan mujeres que ya conocen que yo vendía antes cosas. Pues me llaman y me dicen, ¿tienes joyería? Y todo eso yo les digo, sí. A veces sí les digo que todavía tengo joyería. Y vienen aquí a la casa y pues ya yo saco también esta joyería que me sale en este tipo de paquetes. Y pues ya las miran. Y pues realmente sí me va bien, chicos. Sí saco toda mi ganancia y pues sí saco todo lo que invierto y saco un poquito de ganancia. Así es de que pues me encanta muchísimo. Y aparte como les digo, pues yo me quedo con mucha de la joyería de aquí. Toda esta joyería me saca también mucho de apuros para mí. Así es de que pues yo siento que esta bolsita también valió la pena como todas las que he comprado hasta ahorita. Y pues estoy contenta y nada más gasté 40 dólares, chicos. Nada más gasté 40 dólares y pues me encanta. Ojalá que sigan trayendo bolsitas para seguirles trayendo este tipo de videos que yo sé que a ustedes les gustan muchísimo. Y pues a mí también me encanta muchísimo hacerles este tipo de videítos. Y pues bueno, pues yo creo que ahora sí hasta aquí voy a dejar el video. Espero que les haya gustado muchísimo. Díganme si quieren que les siga comprando bolsitas así. Ahí me lo dejan en los comentarios. Díganme qué les pareció la bolsa. Y pues qué más les digo, chicos. Nada, pues nada más despedirme. Decirles que los quiero muchísimo. Que se me cuiden mucho. Que Dios me los bendiga. Si les gustó el videíto, regálenme un like. No se me vayan a ir sin suscribirse. Compartan este video si les gustan. De verdad me irían muy felices. Me ayudarían muchísimo. Y bueno, pues otra vez cuídense mucho. Los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Y si Dios quiere, nos vemos en el siguiente videíto. Adiós. Adiós.